Bienvenidos a un nuevo video de Paloma Gaby Gaby En esta ocasión haremos una nueva categoría de los tutoriales del canal Ya que muchos de ustedes me han estado preguntando Cómo crear o programar los ritmos de los diferentes grupos musicales Así que no importa qué tipo de teclado, modelo e inclusive qué marca tengas Ya que estaremos utilizando los kits de batería que incluye de fábrica tu teclado No estaremos manejando samples Así que si ya dominas o conoces la estructura de programación o grabación de tu teclado Esta guía es para ti Así que en este video analizaremos y crearemos el ritmo o estilo del grupo Brindis Lo primero que tenemos que hacer es analizar o escuchar muy detenidamente El ritmo de la batería y las percusiones Ya que estos dos instrumentos generan la esencia del grupo musical Posteriormente se irán complementando con la figura del bajo y de la guitarra Bueno vamos a analizar este video del tema Otro ocupa mi lugar versión en vivo Del canal Producciones Scorpion Y la verdad se escucha muy muy bien Y nos daremos cuenta cómo van entrando poco a poco los instrumentos En cuestión del bombo se escuchan golpes Un, dos, tres Y al finalizar el compás mete tres Un, dos, tres Un, dos, tres Es como que la esencia del bombo Pero no creo que lo ahoguen todos los compases Sino estaría como un poquito saturado Vamos a escuchar que otro sonido entra Se escucha como el aro de la caja O del snail Que va golpeando Pam pam Y estos creo que se van a combinar Vamos a ver cómo entra el cencerro Hay un cencerro El golpe del aro se va combinando en contratiempo Con las tumbadoras o congas Ajá Y se va complementando con el golpe de Un solo golpe del cencerro Pero este cencerro tiene un pitch ¿Vale? Por eso se escucha un poco grave Poc, po, po Y las congas en contratiempo En cuestión de la simba Es el clásico troteo Solamente que se va mezclando Como un guiro Y el guiro también Como que va poniendo sus adornos Al mismo tiempo que la simba Pero en diferentes compases En diferentes tiempos Para que no choquen los adornos Ahora vamos a escuchar Qué figura se está poniendo el bajo Y la guitarra En cuestiones del bajo Está haciendo una figura De tres Y la guitarra Pues obviamente Acordes o rasgueos De dos tiempos Y de un tiempo Bueno, algo así, ¿no? De todas maneras Yo ya la apunté aquí a mi libreta Para que no esté regresando Cada rato en el video Bueno, vamos al teclado Para programarlo Una vez en el teclado Vamos a ir al menú Estilos Y vamos a buscar Un predeterminado En la sección de latino Vamos a poner esta live cumbia Nos vamos a menú Y buscamos Creador de estilo Lo vamos a borrar Ok En cuestiones de patrones Este, vamos a poner Cuatro patrones Vamos a ajustar cuatro patrones Cuestiones del tiempo Yo calculo como Noventa Noventa Para Para todas las secciones Les vamos a poner cuatro Bueno, en este caso Solo vamos a hacer dos variaciones El A y la B Con A y la B Ya ustedes Con más tiempo Podrían hacer Estas las cuatro variaciones ¿No? ¿Qué más? Ya tenemos aquí la preparación Tiempo Asignatura de cuatro patrones Muy bien Vamos a Canales de grabación Aquí vamos a elegir Una batería eléctrica Y una estándar ¿No? Porque pues no hay una combinación Que atraiga ambos sonidos Vamos a darle clic Y buscamos Una que nos sirve En este caso A mí me gusta Como suena Este kit Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como suena Y en el otro Vamos a poner Un estándar En este caso Este Hay dos acá Este Este Yo no sé Por qué No podemos elegir Un canal más De percusiones Sé que es un Ya está Estandarizado Pero este No estaría mal Que se pueda Bueno Vamos a grabar El bombo Vamos a grabar El aro De una vez Vamos a play Se escucha un poquito Desfasado Pero ahorita Lo vamos a cuantizar Vamos a poner igual La campana La campana Va al ritmo Del compás Las congas Las congas Ok Vamos a poner Metrono Como cuantizamos Algo muy importante A lo mejor Vamos a ver En tu teclado Que esto sería Una negra Esto dura Un tiempo Luego Seguiría Lo que sería La corchea Y dura Medio tiempo Y nos vamos A la semicorchea Que dura Un cuarto De tiempo Obviamente Que el compás Se divide En varios Pedacitos más Para encajar La nota Y que esté Lo más preciso posible Vamos a poner 90% Para que no esté Muy muy cuadrado Ahí quedó La simba Recuerden que hace así Vale Y el guiro Va poniendo Su detallito Vale Entonces vamos A grabar la simba La ponemos Bien Tres Dos Uno Ok Ya Ya me gusta Eso no Casi no lo cuantizo Porque como que Pierde la esencia Que les había platicado Guiro Bueno ¿Dónde viene la magia? No sé si en varios De sus teclados Puedan tener esta opción Pero aquí donde dice Opciones de batería Vamos a Clicar Clico aquí Y vamos a ver Cómo está programado En el teclado Ok Vamos a elegir este Que tiene mucho reverb Se lo vamos a quitar Por ahí Y le vamos a subir Un poquito el pitch Volumen Volumen independiente De cada sonido Bombo Vamos a ponerlo A A 100 Campana Vamos a quitarle El reverb También en la campana Y vamos a bajarle Un poquito de volumen Y vamos a bajarle Un poquito de pitch Para que Escuche un poco más grave A ver que tal Muy bien Este Vamos a quitarle También un poco de reverb Vamos a bajarle El volumen A la simba Vamos a ponerle 50 Porque ahí te lo vamos a graduar Para que pueda escuchar Los paneos De los demás instrumentos Y no me esté ensuciando La simba Pero posteriormente Vamos a regresar con ella Con gas Vamos a bajarle Un poquito de reverb Que es la La alta En 46 Y vamos a ponerla En 50 50 50 también el otro Ok Ok Vamos a panearlo Vamos a ponerle 35 Me gusta que se escuche Muy bien el estéreo Y aquí le vamos a poner 30 Ok Y así yo quiero Darle un poquito De pitch A las congas Vamos a ponerle 200 A ver como suena Vamos a bajarle Reverber clap Ok Ahí está Muy bien Vamos al guiro Al guiro Vamos a bajarle un poquito De reverb también A la figura también Le ponemos Pero al guiro Lo vamos a panear Un poquito A la Derecha Vamos a poner 25 Igual a su adorno 25 A lo mejor Muchos tecladistas No manejan El sonido estéreo Este Si pueden Usen el sonido estéreo Porque le da Mayor rango Al sonido Claro Si no tenemos Un sonido Este empaneado O de dos canales Pues en este caso Pues No nos funciona Estar paneando Y ampliando El efecto estéreo De los instrumentos Porque de todas maneras Va a salir en el canal mono Entonces no Ahí no tiene ciencia Pero pues En lo particular A mí me gusta Que suene Con amplitud estéreo Y este Que es el rasgueado Del guiro Lo vamos a poner Hasta 40 A ver Muy bien Ahora vamos a la simba La simba Ahora sí Le vamos a poner Como 20 No tanto Y le vamos a poner 20 de paneo Y vamos a ir Aumentándole El volumen Bombo El bombo Creo que está bien ahí Vale Ya tenemos Nuestro kit De batería Completo Ahora vamos Por el bajo En este caso Seleccionamos El canal de bajo Lo mismo En el teclado Que ustedes tienen Seleccionen el bajo Y vamos a buscar Un Uno que nos Guste El pick box Es como que Le queda bien ¿Por qué? Porque como que Tiene buena pegada Sería algo así En 3 Listo Vamos a cuantizarlo También Igual En este caso Vamos a poner En 90 También Como que el güiro Está un poquito Alto Vamos a bajarle Un poco Al güiro Vamos a ver Qué tal Bueno Ahora vamos Con la guitarra Eléctrica Esta me gusta mucho Es una figura base ¿No? Vamos a poner Programación 3 3 2 1 Obviamente Tiene Está basado Está basado Un poco De volumen Vamos a buscar En la sección De volumen Del canal En este caso Buscarías Tu teclado Para cambiarle El volumen Por instrumento En este caso Creo que Como un 50 Estaría Super bien 50 A ver Si nuestro teclado Nos da la opción De combinar Figuras De otro teclado Lo podemos hacer Aquí en Ensamblar Vamos a elegir Que en el canal 2 No sea Esto que estoy Haciendo Sino que Voy a ir a buscar Uno predeterminado Y le voy a asignar El coro 2 Entonces vean Cómo va a sonar Ahorita Pero le voy a decir Que sea El B Bueno Este es solamente Para los teclados Que tengan Esta opción ¿No? Y ahora Y con este Si yo quiero poner Este En completo La guitarra Lo puedo hacer También Vamos a grabar Un intro Vamos a poner Un intro Solamente el conteo 1 2 3 Es todo Estoy grabando El intro Y vamos a poner Sería algo así Vale Pero la batería O perdón Los crash Lo voy a poner En la sección De la batería Estándar Pero no voy a poner El bombo Solamente el platillo Si nos pasa Si nos pasa Que nuestro crash Cae exactamente Cuando ponemos Play Es porque No le atinamos Exactamente Antes de terminar El compás Si tenemos La opción Del editor De golpe Que es este Que está aquí Vamos a buscar El golpe Aquí está Lo vamos a poner En el último compás Ahí está Que termine En el compás 4 En 1919 El segmento De ese compás Imagínense Que tan detallado Puede estar Regresamos Y ahora sí En canales de grabación Y le vamos a dar Clic al botón Para entrar A la sección De remate En este caso Aquí no nos va a marcar Ahí estamos En la sección De remate Igual es de un compás Y aquí sí Vamos a poner Un bombo Perdón Un bajo Vamos a poner Otra vez El pick bass Vamos a cuantizar El bombo El aro Ahora las congas Ahora las congas El cencerro Solo dos Porque recuerden Que es remate El guiro Y vamos a poner El crash Nuevamente se nos quedó En el mismo compás De arranque Nos vamos En el editor De golpe Y lo buscamos Aquí está Y lo mandamos Hasta el cuarto Y vamos a poner La batería La batería La guitarra Me faltó la guitarra B3 Guitarra No está seleccionada Listo Vamos a poner Vamos a ponerle Su volumen De 50 Y lo grabamos En 3 2 Listo En cuestión De la guitarra Si nos queda Muy agudo Lo hacemos En otra inversión Vamos a hacer Vamos a hacer Para la variación B Vamos a cambiar El ritmo De la conga Vamos a grabar Sería algo así Bombo El bombo El bombo sería En dos tiempos La campana Se mantiene Ahora vamos a agregar La simba La simba clásica Guido 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 igual Misma figura Volvemos a poner El bass Pero va a ser Dos tiempos La guitarra En este caso La guitarra Podríamos ponerlo De un tiempo Vamos a cuantizar En cuestiones De la guitarra Que va ensamblado Vamos a escoger La misma Del A Ah se me estaba olvidando Que también lleva Un pad En este caso Vamos a buscar Un pad Ese nos sirve Vamos a ponerle 50 también 50 de volumen Y lo grabamos En el canal De pad Ahora solamente Vamos a graduar Los volúmenes Bueno Antes que continuemos Vamos a guardar Nuestro Este proyecto No voy a hacer Que se nos Este Pierda Vamos a grabarlo Aquí Vamos a ponerle Listo En este caso Pues ya tenemos Nuestra base De brindis Ya en consideración Nosotros podemos Ir programando Las variaciones A B C Y D Pero pues obviamente Dependiendo de cada canción Este es el ritmo Que vamos a ir Utilizando Algo muy importante Que quiero comentarles Es que si tu teclado Lees samples Y adquieres El día de mañana Unos paquetes De estas baterías Solamente tendrías Que programar Con estos sonidos Y te quedaría Muy muy original Espero que les haya gustado Si les encantaría Que analicemos Y creemos El estilo De otra agrupación Puedes escribirlo Aquí abajito En los comentarios Apóyeme compartiendo Para poder ayudar A otros colegas Y que le agarren el gusto A este hermoso Instrumento Muchas gracias Por comentar Compartir Y sobre todo Por regalarme Tu sensual Like Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!